Hola amigos, aquí está la gente de People que está por 15 días People 15 días o más ¿Vas a pasar por allá? Por la vela No, es que yo voy para allá dentro de una bolsa Ah, ya Ya te digo 4 y media ya 4 y media Es increíble, como es el tiempo Yo salía en las 3 Claro, me puse a hablar con los vigilantes 4 y media Empieza a que eran como las 3 y media No, tampoco las 3 4 y media ya 4 y media ¿A dónde? Ahora estoy de la vela, me doy una bolsa para vivir, porque ya no tardaba media hora hasta acá, hasta allá para el Parque Bajo Ah, sí, aquí para allá Es posible algo por Zambil que sea una carrera hacia allá Que sea la misma vía La misma vía, por ahí, a Guaybaca o Asunción Y no sea por allá, para este lado No, para este lado ya no Si es de tiempo Exactamente Puede ser hasta el 4 de mayo Si Porque hasta el día donde digo 25 minutos estoy allá Si, estoy repetido ¿Estoy mirado o no? No Estos días te mandó un saludo la señora, la doctora Si La amiga, la amiga mía la amiga amiga de mi papá y mi mamá Si, como sabían Ah, si ¿Te acuerdas la doctora? Ella vino hace... Yo le he hecho una carrera Yo le he hecho una carrera a ella ya ¿Si? Si, está ahí Salud con una amiga Ah Salud con una amiga más joven que ella Y me voy a conversar ¿Aquí está aquí a donde ven? ¿Ah? No era mi no Me quita bien, ¿por qué no te vienes a pasar? No, yo ni tal vez Oye, vale, gracias Es otro discurso, vale Gracias, vale Yo te dije que tú pasaste, te saludé Pero no sé si me pidió ¿Usted sabe que yo le sigo haciendo cameras a Aracel? ¿A Aracel? ¿Sigue siendo mi jefe? Si Hombre, si me ha dado mucho... Mucho... Mucho trabajo Ah, ¿tú sabes dónde? ¿En el casino? En el casino Y en la semana Si Hasta que hoy estoy libre en los dos Gracias a Dios Gracias a Dios Él es buena persona Es buena persona Sí Él es buena persona Que es una buena persona Que es una buena persona Por eso Es una buena persona Bueno, soy libre Chao, gracias Que te vayan sexualmente Muchas gracias Gracias Que te quito más tiempo Gracias Suerte Gracias 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 Gracias